Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Microsoft y Sony y sobre el E3 en concreto. El E3 del año pasado. Resulta que el presidente de Sony reescribió su guión del E3 tras la presentación de Xbox, o sea, es bastante fuerte. Andrew House, que es el presidente de Sony Computer Entertainment, reveló, ya sabéis que está en una época de revelaciones de lo que ocurrió el año pasado, como por ejemplo que se puso a bailar cuando desvearon el precio de Xbox One. Pues ha revelado que decidió reescribir partes de su guión del E3 después de la polémica que levantó tras la presentación de Xbox One, derivadas principalmente por su sistema de ERM. Este chico, bueno, este ejecutivo, asegura que en ningún momento se cambió la estrategia de Sony con respecto a PlayStation 4. Pero sí que vieron la necesidad de hacer que su mensaje fuese lo más claro posible para evitar ciertas confusiones y dudas, como por ejemplo las que surgieron tras la conferencia de Microsoft, sobre todo porque muchísima gente afirmaba que era cuestión de tiempo que Sony tomase el mismo rumbo sobre lo del DRM. Según ha comentado House, no fue un cambio de la estrategia, solo la sensación de necesitar ir y comunicar algo de lo que nos aprovechamos. Microsoft presentó Xbox One, ¿os acordáis? Y el de ellos fue el cabreo de muchísima gente, con un sistema de ERM para sus juegos. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Era implicar conectar continuamente la consola a internet para poder jugar. Aunque fuera en modo historia o en modo campaña, la consola necesitaba estar conectada a las 24 horas al día de internet para poder saber que fuera el juego original y tal. Y que se descartó tras las críticas, llevándose consigo otras características de juego P. Como por ejemplo, la familia, ¿no? Eso de poder coger un juego digital y prestárselo hasta a 5 amigos. Eso estaba muy bien, la verdad, pero también se lo llevaron. Así que bueno chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.